Amigos, estoy encantadísimo de poder estar en el apartamento de papá Jaime, Jaime Jaramillo, que es un excelente amigo, ¿qué digo amigo? Es un hermano, ha sido una persona en la cual me he podido guiar demasiado con esos textos tan lindos que escribes, con esa información tan variable que proyectas en diferentes eventos a donde asistes y donde tengo la oportunidad de seguirte cuando haya la oportunidad de seguirte. Pero la verdad, impresionante muchas de las enseñanzas que tienes. Tenemos amigos en común, por ahí está Renemei, por ahí están otras personas más de diferentes latitudes, que de una otra forma son referente para ti y para mí, que nos han guiado en muchos aspectos. Quiero muchas Renemei, somos muy, muy buenos amigos. Así es. Pero bueno, la primera pregunta que creo que es la más esencial de todas. ¿Quién es papá Jaime y por qué papá Jaime? Papá Jaime es una persona tranquila, serena, que disfruta plenamente cada momento, cada instante de la vida. No tiene apegos, disfruta las cosas como llegan. Siempre hay uno por qué, sino para qué. Me gozo cada momento, cada instante y siempre me conecto con lo que mi corazón me dice y así actúo. Porque cuando estás conectado con tu esencia de arena, que es el amor, todo te llega, todo te encuentra la paz, el amor, la alegría y eso es lo que necesitas en tu vida. ¿Y por qué papá Jaime? Porque ya va más desde aquella, la era el 73, cuando aquella criatura en la calle, al recoger esa caja de esa muñeca, la piso en un camión y veo que la caja está vacía, porque estaba mirando a mí, murió. En ese momento entendí cuál era la misión y arranqué con los niños de la calle, de las alcantarillas rescatándolos. Y yo ya pasaba ya más de 85 mil niños, que están absolutamente todos por el mundo entero, dando lo mejor de ellos, que redescubrieron su paz interior, su vida, encontrar la tranquilidad, el amor en lo que hacen y le ayudan a los demás. Y eso para mí es la verdadera trascendencia. Cuando el niño sale de la droga, de la depresión, del virus y empieza a ver lo mejor que ha recibido a los demás. Esa es la verdadera trascendencia, que deja el legado, deja su huella. ¿Es difícil aquí en Colombia, con la burocracia que existe, porque hay burocracia, con el tipo de leyes que existen dentro de Colombia, con el tipo de instituciones, hacer esta labor que tú haces o que hace la Fundación? Desafortunadamente, cada vez ponen más leyes y nos estamos volviendo más papistas que el Papa. Ah, independientemente del Papa Jaime, ¿verdad? Sí. Y ponen indicadores de gestión, tal, reporte, reporte. Y llega un momento en que ponen tantas condiciones, tanto papeleo, que ya antiguamente, hace 40 años, 30, 20, un coordinador se dedicaba a estar con los niños. Un psicólogo era con los niños. Todo el mundo era... Ahora es llegando papeles para el bienestar familiar, para el otro y para el otro. Es una burocracia y un montón de papeles que yo diría que ni los viva, pero si se pierde mucho tiempo. Por eso es tan importante simplificar. Pero cada día, en vez de simplificar, luego es complicado. Y cuando las cosas, lo que necesita un niño es que atención, que escuchen, que den tiempo. ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ... Y... ¡Must fe lo que sabemos, la salud, losts, losolanos y los持тоAC todos. ...